Señor, y Tú estás en este lugar, Señor, para que recibamos de Ti toda nuestra bendición, Señor, pues con Tu bendición seremos benditos, Padre. Y ahora, Señor, abre esos cielos y háblanos en Tu palabra, y derrama Tu abundante gracia, Señor. Más, Señor, como dice Tu palabra, cuánto ves que aquel día se acerca. Señor, podemos decir, Señor, realmente, que no quedan dudas, Señor, del este al oeste, al norte y al sur, Señor, Señor, se ven las señales, que el tiempo está terminando, y que los días anunciados están por comenzar. Dios de los cielos, ayúdanos a sentarnos a meditar en Tu palabra, a temer, Señor, a temer, Padre, y a poner en práctica lo que dice Tu palabra, Padre mío, porque después la cosa será muy terrible, Señor, no haber estado preparado con tiempo. Gracias por Tu fidelidad. Honra Tu palabra, bendice Tu palabra. Derrama gracia sobre gracia, abundantemente sobre cada corazón. Llénanos, hínchanos, como la semilla cuando toma el agua en la tierra, se hincha, Señor, antes de sacar, aleluya, oh Dios, una simiente nueva, Señor. Hínchanos de Tu Espíritu Santo, sabiendo que todo lo que está escrito tiene cumplimiento, Señor. Todo lo que hablaste vas a hacerlo, Padre. Nuestros oídos lo oyen, nuestros ojos lo ven, Señor. Gracias por Tu fidelidad. Gracias por Tu amor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dele un ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Puedes tomar su asiento y abrimos nuestra Biblia, amados. Profeta Isaías, capítulo 8. Profeta Isaías, capítulo 8. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria, Jesús. Dios es bueno. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Ahí dice, sea Jehová vuestro temor. ¿Sabe lo que es temor de Dios? No es tenerle miedo, sino temor. ¿Qué es tener temor de Dios? Ponga la mano sobre su Biblia y mire para acá adelante, por favor. Todo el mundo. ¿Qué es tener temor de Dios? El juez dice, hable o calle para siempre. ¿Qué es tener temor de Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios, que es, sea Jehová vuestro temor, sea Dios vuestro temor. No es miedo. Es reverencia. Es respeto. Es hacerle caso a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, y eso nos lleva a nosotros a caminar rectamente delante de Él. ¿Está escuchando? Tener temor a Dios, presten atención, amados, no se distraigan. Tener temor a Dios es caminar recto delante de Él. Pero la persona que le conoce, puede tener temor a Dios, la persona que no le conoce, no puede tener temor a Dios. La persona que no conoce a Dios, vive como se le da la gana. La persona que le conoce, tiene una reverencia a Dios y un amor, una adoración, un agradecimiento a Dios. Y por eso le obedece, no le obedece por miedo al castigo, sino porque tiene temor a Dios. El temor a Dios es conocerle. Conocerle no es temerle, tenerle miedo, sino es reverenciarlo con amor, con adoración, con cariño, con gratitud por la salvación. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador. Perdonó nuestros pecados, sabiendo que nuestros pecados nos habían hecho personas condenadas. Íbamos al infierno como en este momento más de la mitad de la población del mundo se está yendo al infierno. Más de la mitad de la población del mundo se irá al infierno. Se perderán. Porque oyen la Escritura, oyen la Palabra, pero no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque tienen otros asuntos en su corazón. Creen que no necesitan a Dios. Ellos creen que necesitan a Dios cuando hay guerra, cuando hay cáncer, cuando hay la pérdida de un ser querido. Ellos creen que necesitan a Dios en la emergencia, porque creen que Dios es una aspirina. Ellos creen que vivirán 70, 80, 100, 120 años. Porque hay conocimiento intelectual, pero no conocimiento espiritual. La gente no conoce a Dios. Díganle que está a su lado, por favor. Dios es Espíritu. ¿Se da cuenta lo que es eso? Que Dios es Espíritu. Significa que Dios no puede ser mirado a través de una imagen, o a través de una estatua, o a través de una persona, o a través de una secta, o a través de una religión. Dios no tiene nada que ver con asuntos religiosos. La gente le llama a todo lo que se hable de Dios cosas religiosas. Y Dios no tiene nada que ver con la religión. Dios no es religioso. Dios no es religioso. Dios no quiere saber nada con ninguna religión. Con ninguna religión. Si nosotros nos volvemos religiosos, Dios nos aborrece. Dios nos vomita. Porque la religión es exactamente eso. Es la persona que Dios va a vomitar de sus entrañas. Porque dicen conocer a Dios y sin embargo no le temen. Es una mentira, no lo conocen. Dicen conocer a Dios, pero viven como quieren, como se les da la gana. Entonces, esas son gente religiosa. La gente religiosa tiene a Dios como algo que calma los nervios. Como algo que calma el alma. Como algo que le hace creer a la persona que no va a ser condenada. Que Dios al final le perdonará. Pero la persona que conoce a Dios, que conoce la Escritura, que vino al Evangelio, conoce a Dios que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Conoce que Dios es perdonador, pero es justo. No hace excepción de personas. Juzgará a todos con justo juicio. La persona que hizo mal, aunque Dios ama a esa persona, le juzgará. Hay personas que serán echadas al infierno y el Señor dirá la sentencia, pero la dirá llorando. Porque el Señor derramando lágrimas le dirá, te llamé y no me obedeciste. Te mandé a buscar hasta cien veces y no me prestaste atención. Un día conociste mi palabra, mas la acechaste a tus espaldas e hiciste lo que quisiste. Y yo di mi vida porque te amo. Mira mis manos, mira mis pies. Y tú no aceptaste mi amor. Y yo morí para que tú seas salvo. Y aquí que ahora vas a cosechar lo que tú sembraste. Vas a cosechar tus caminos, tu rebeldía, tu soberbia. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y llorando el Señor le largará al infierno. Y usted me dice, pero si llora porque le ama. Y si le ama, ¿por qué no le perdona? Porque Dios es santo y es justo. Si en el cielo entrara personas que pasan por encima la santidad de Dios, eso se impregna en el espíritu de la persona. Y allá en el cielo se desatará ese espíritu con rebeldía. Ese espíritu tendrá memoria de que Dios al final le perdonó igual. Por lo tanto, por lo tanto hace inútil la muerte del Hijo de Dios. Y Dios es el juez. Es el juez. Y Jesús es nuestro abogado, está para defendernos. Pero si nosotros no podemos ir derecho al juez y el juez olvidar al abogado que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios no perdonará el pecado y menos del que conoció la verdad. Entonces, cuando la persona conoce a Dios, sabe, sabe en su interior que Dios le juzgará. Aunque revuelvan su mente tomando versículos bíblicos diciendo, no, yo fui a la iglesia y la sangre de Cristo cubre todo pecado, y la sangre de Cristo me perdona, y el Espíritu Santo está en mí. Y, pregúntale a quien está a su lado, por favor, ¿y por qué hay un montón de pastores en el infierno? ¿Acaso no hablaran en lenguas? ¿Acaso no conocían el poder de la sangre de Cristo? ¿Acaso no conocían el poder del Espíritu Santo? ¿Acaso no conocían el poder de la palabra y de los ángeles de Dios? ¿Y por qué están en el infierno? Porque la justicia de Dios lo puso en el lugar que ellos se merecían. Porque conociendo la palabra de Dios, no hubo lugar para el temor de Dios en sus corazones. Y si la persona no teme a Dios, tomará la palabra y la justicia de Dios livianamente, y pensará entrar en el cielo con su pecado, sin que haya sido confesado, entregado y expiado por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. El temor de Dios es una manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos hace tener temor a Dios. Porque el Espíritu Santo nos dice que Dios es amor, pero que Dios te juzgará. Y esas cosas que piensas y esas luchas que tienes, tienes que confesárselas a Dios. Aunque sean deseos de la carne, lujuria, lascivia, todo tipo de pecado, lo tienes que confesar. Porque de lo contrario usted lo esconde. Y la Escritura dice que el que esconde su pecado, se tranca, se frena. Es como un camión pesado que se queda en el barro. No puede avanzar, es imposible, no tiene modo de salir. No tiene modo de salir porque los ángeles no le pueden ayudar. Porque los ángeles obedecen solo a Dios. Aunque te tengan que hacer upa con cariño y con respeto, pero si tú eres el objeto del cariño y el respeto, te tratarán con cariño y con respeto. Pero los mismos ángeles te pueden agarrar del cuerito lomo y tirarte al fuego. Ellos no tienen contemplación. Ellos solo obedecen a Dios el Padre. Están para cuidarnos, están para protegernos, pero ellos obedecen solo a Dios el Padre. Así que la sangre de Cristo no te puede cubrir porque la sangre de Cristo pierde poder cuando de adentro de tu corazón tú no tienes temor a Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, como paloma, se va, como paloma que usted le ahuyenta, se va. Cuando usted no teme a Dios. Nadie hay en el cielo que interceda por usted si usted peca y no se arrepiente. Por eso nosotros debemos confesar a Dios nuestros pecados. Porque el Espíritu Santo nos dice que lo confesemos. Y al confesarlo, le estamos obedeciendo a Dios. Porque Dios envía al Espíritu. Y el Espíritu trabaja para que nosotros seamos salvos. Porque es el deseo del Padre que seamos salvos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un divino compañero que nos consuela, que nos alienta y que nos motiva a arrepentirnos de nuestra bronca, de nuestro sodio, de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestros vicios, de nuestros deseos malignos, de nuestras envidias, de nuestra soberbia, de nuestros pecados carnales, de nuestros deseos carnales. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por lo tanto, sabe hasta lo que pensamos. Y Él nos enseña en nuestra mente que nosotros debemos ir a Dios y contarle nuestras debilidades y nuestra flaqueza y las cosas que yo no puedo, las cosas que yo no puedo soportar, que vienen una y otra y otra vez a mi mente. Y entonces, cuando yo decido confesar, estoy diciéndole a Él que yo estoy pecando, pero que no estoy contento con el pecado, que lo quiero echar de mí como algo asqueroso, que es algo que me molesta, es como un bicho adentro mío. Y será que está a tu lado, si te metes una cucaracha acá en la espalda, ¿la soportarías allí? ¿La soportarías? ¿No la soportarías? Algo que te camina y con las puntitas, tiene uñas en las patitas y te va lastimando, o la apretas y ya te haces la idea de una cucaracha apretada, reventada contra tu espalda. Debería ser algo asqueroso. Usted no quiere eso. Lo mismo tiene que suceder con el deseo, con el pecado, con lo que está mal. ¿Cómo usted sabe que está mal? Si el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué es lo que sucede contigo? Si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo siente una voz interior que te dice, estás, por ejemplo, escuchando a alguien que te está mintiendo y el Espíritu Santo te defiende para que no caigas como un tonto, que no pases por una persona tonta, y el Espíritu Santo te dice, no, no, no creas eso. O también cuando tú estás hablando y le estás agrandando o le estás añadiendo, o estás ocultando una cosa, sientes una incomodidad adentro tuyo, sientes algo que no te deja satisfecho, sientes un, no, no, que te está diciendo, no está bien eso. O algo que te dice, para, no lo digas. Y tú vas y lo dices de vuelta, y lo dices igual. Cuando terminas de hablar, te sientes molesto por dentro. Es el Espíritu Santo que compuja nuestro corazón y que nos da una convicción de pecado para que no lo volvamos a hacer, pero aún eso tiene que ser confesado ante Dios para que Él nos limpie. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Un pecado arbitrario. ¿Cuánto más una mujer casada que va y fornica? ¿O cuánto más una mujer que se da al adulterio o haga la fornicación? ¿O un hombre que engaña a su mujer? ¿O un adolescente que va a fornicar? ¿Cuánto más? La Biblia dice que el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Y si el cuerpo está entregado al pecado, no puede morar el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que sois templo del Espíritu Santo. Ese pecado tiene que ser confesado y limpiado, lavado con la sangre de Cristo. Por tanto, dice la Biblia, confesado vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. No que ande regando a todo el mundo su pecado porque va a vivir una vida de ataque continuo, sino arrepiéntase delante del Señor o venga y confiéselo a su pastor, a su siervo de Dios. Porque para eso Dios le puso siervos ungidos para que usted pueda tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Si usted confiesa su pecado, alcanza misericordia, pero el que los esconde no prospera. Queda trancado todo. Se tranca la unción, se tranca la oración. Y llega un momento que usted no tiene ni ganas de congregarse. Montón de pueblos de Dios se ha ido amontonando, pequeñas cositas. ¿Sabe cómo se forma una isla? Con el sedimento que trae un río. Una rama, otra rama y otra rama y juntó un poco de resaca. Luego esa resaca empezó a juntar tierra. Luego un pájaro se posó y hizo su caca ahí arriba y puso una semilla y creció una semilla. Y entonces allí flotando en el árbol que está trancado hay resaca y hasta árboles pueden nacer allí y yuyo. Y luego se va formando más sedimento y más tierra. Cuando usted quiera correr tiene una isla. Una isla. Así va formando el pecado adentro de nosotros cuando no tenemos la habilidad de desecharlo para afuera. Nos vamos apagando, nos vamos enfriando y el enemigo empieza a sembrar su cizaña, su yuyo, su hierba mala. La Biblia dice que la tierra que no produce está maldita. Su destino se es quemada con fuego. Pero la tierra que produce hierba provechosa dice que es bendita y recibe bendición de Dios. Nuestro corazón es esa tierra y el enemigo está trabajando con demonios poderosos. En esta última hora Dios está advirtiendo a la iglesia por toda parte del mundo que el infierno está soltando demonios que son muy poderosos para atacar y aplastar a la tierra. Perdón a la iglesia en la tierra y está lanzando demonios fuertes para enfriar a la iglesia, para apagar a la iglesia, para distraer a la iglesia, para dispersar a la iglesia. Y Dios nos está llamando que seamos santos, que oremos, que vivamos por la palabra, que teniendo esas tres cosas el enemigo no nos podrá tocar. No nos podrá tocar, así venga el mismo Satanás. Si usted vive una vida de santidad, la palabra está en usted, el espíritu está en usted y los ángeles con mucho gusto y con mucho amor le cuidarán a usted y pelearán por usted. Porque usted es el especial tesoro, el especial tesoro donde mora Dios y el Espíritu de Dios mora en el creyente. El Espíritu de Dios no puede estar en el cura, no puede estar en la monja, no puede estar en el mormón, no puede estar en el testigo que va. El Espíritu de Dios tiene que morar en alguien que ama a Dios y que está dispuesto a obedecer a Dios. El Espíritu de Dios está en aquella persona que conoce la historia de Dios, la palabra de Dios y la guarda en su corazón diciendo es la verdad y será luz en mi vida y será bendición en mi vida. Por tanto si usted aguarda la palabra de Dios y abraza la palabra de Dios, Dios estará contigo y tú estarás con Él. Y dice la Escritura y todo lo que haga prospera. Pero Satanás está atacando en este momento a la iglesia, está atacando con desánimo, está atacando con enfriamiento, está atacando con apatía, con indiferencia. Lo que Satanás está queriendo robar a la iglesia son dos cosas, la fe y la oración. Anote bien eso porque usted lo va a entender. Usted se le va como que hay momentos que dice que no creo, como que hay momentos que dice que ya no amo al Señor. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está que el amor por Cristo que murió por mí y me salvó y yo voy al cielo y soy su hijo? ¿Dónde está? Se nos va como que olvidando por el afán. Y el Señor dijo no os afanéis porque comeréis o porque vestiréis. El afán nos está destruyendo, el diablo está usando cosas de aquí abajo nomás para apartarnos del Dios vivo. Amados hermanos, si nosotros no entendemos la hora que estamos viviendo, si no tenemos entendimiento de todavía en el camino que estamos, usted andará buscando y nunca encontrará. Porque aquel que no sabe a dónde va nunca sabe cuándo llega. Ve a un vagabundo por la calle y dice ¿a dónde vas? No sé. Entonces siga buscando. ¿Qué buscás? No sé. ¿Y cómo no sabes que andas buscando algo? Se encuentra con cualquier cosa. Pero la persona que sabe lo que quiere, ¿qué es lo que quiere? Paz. Venga el príncipe de paz que es Cristo. Cristo es el príncipe de paz. ¿Qué andas buscando? Un poco de amor. Dios es amor. Busque a Dios. ¿Qué andas buscando? Un trabajo. Dios dice en su palabra, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Venga el Señor que Él le va a abrir puertas y le va a bendecir. Venga y permanezca en el Señor. Porque en el Señor que fue quien le creó a usted. Él tiene todo lo que usted necesita para su cuerpo, su alma y su espíritu. Dios tiene todo para sus emociones. Dios tiene todo para satisfacerle a usted. Dios es su Padre. Confía en Él. No deje que el diablo le robe la fe. No deje que el diablo le robe la oración. No deje que el diablo le robe la comunión. La persona que ora habla con Dios. La persona que habla con Dios está en paz. La Biblia dice, sea Jehová vuestro temor. La gente teme un montón de cosas. Temen a los huracanes. Temen a los terremotos. La Biblia dice que nosotros podemos detener huracanes y terremotos. Aquí hemos detenido tormentas. Se han desviado. Granizos. Tengo el testimonio delante de mi Padre que está en los cielos. Que hemos frenado tremendas y poderosas tormentas. Y Dios lo ha hecho. Y lo sigue haciendo. Y está dispuesto a hacerlo con mucho amor cuando es su pueblo que se lo pide. Ahora, ¿cómo usted sabe que usted es pueblo de Dios? Cuando su confianza en Dios va creciendo. Cuando su confianza en Dios se va haciendo cada vez más fuerte y más robusta. Y su confianza en Dios no depende de que usted tenga dinero. Mucha gente está tranquila porque tiene dinero. O tiene un dinerito ahorrado. O tiene un trabajito. Eso no es Dios. Los pecadores allí tienen, mire, los bancos que ya no entra más dinero en los bancos. Es tanto dinero que tienen. Hay mucho dinero en los bancos. Pero la gente no tiene a Dios. Son sus vidas como dice la Escritura. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Pero no sabes que eres un ciego. Estás desnudo. Y eres un miserable. Y Dios no quiere que su pueblo se sienta miserable. Usted puede sentirse un miserable porque está bendecido económicamente. Pero se está enfriando espiritualmente. Y usted podrá ver a un hermano que habla, que bendice, que canta, que alaba a Dios. Y usted dice, ah, yo era así antes. ¿Qué me ha pasado? Que no tengo ni siquiera el deseo de levantar las manos. Ni de hablar con mi corazón a Dios y decirle, gracias por tu amor. Te amo, Dios. Te bendigo. Usted lo exalta a Dios desde el corazón. Porque está el Señor en usted. Y el Espíritu Santo le lleva a adorar a Dios. Pero estamos cambiando la presencia de Dios por la presencia de bienes materiales. Y los bienes materiales no significan bendición, iglesia. Porque mi Biblia preciosa dice que en esta última hora el mundo estaría comiendo y bebiendo. Decirle que está a tu lado eso no son problemas económicos. Mi Biblia preciosa dice que en esta última hora antes del fin, el mundo estará vendiendo, comprando, plantando y edificando. El mundo estará próspero, pero sin Dios. El anticristo va a soltar dinero. Le va a dar grandes préstamos a la gente. El anticristo le va a soltar mucho dinero a la gente. Eso no es un mundo que esté necesitado, pasando necesidad. Pero eso es un mundo sin Dios. Y usted no puede, no puede usted medir que tiene una economía solvente, que está muy bien, que tiene casa, que tiene auto, que tiene un montón de cosas. Usted no puede decir, estoy bendecido. Porque eso es engañarse, iglesia. Eso es engañarse. Usted puede vivir en un rancho de lata. Y usted puede ni siquiera, a lo mejor, ni un baño tener como la gente. Pero usted es una persona que levanta las manos y pasa una hora adorando a Dios. Y ora a Dios de corazón. Y ama a Dios de corazón. ¿Qué le dijo a usted que ser una persona, tener una casa y un auto, es sinónimo de bendición? No, es sinónimo de tener dinero nada más. ¿Pero qué tiene que ver Dios con el dinero? Dios quiere que seas prosperado, pero el dinero no es Dios. Porque si el dinero te sacó a Dios, ese se convirtió en tu Dios. Decirle que está a tu lado. Y si el dinero es tu Dios. Díganle que está a su lado. Si el dinero es tu Dios. Dios, tu Dios es muy pobre. Ese Dios don dinero no te va a llevar al cielo. La Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Pero procura, procura por favor entender que el tesoro, dice la Biblia, buscad primero, primero el reino de Dios y su justicia. Dios es justo. La justicia de Dios es algo increíblemente grande y poderoso. La justicia de Dios nos hace a nosotros hacer personas increíblemente hermosas para el prójimo. Es muy difícil que el prójimo maldiga a un evangélico que vive de la palabra de Dios. Y que vive con la palabra de Dios. Y que aplica la palabra de Dios en su vida. Porque esa persona se vuelve una persona amorosa para la gente. No le tiene miedo al pecador. Lo ama al pecador. No está sentado con el homosexual tomando mate, por supuesto. No está con el chismoso tomando mate, por supuesto. No se va a pasar el día tratando de convertir a un testigo Jehová, por supuesto. Pero le respeta. Le saluda. Le ayuda en lo que puede. El creyente es un creyente que tiene a Cristo y tiene alegría de vivir. Y siempre hace bien. Siempre le hace bien. Y cuando los demás que le odiaban y usted le hace bien, las demás personas le respetan, le saludan. No más, dígalo. Pregúnteme a mí por mis vecinos aquí. Que me mandaron dos veces presos. No porque yo hubiera hecho una injusticia con ellos. Sino porque la guerra de los demonios, mire, era una cosa sin cuartel. Pero cuando ellos en medio de su rabia y bronca, hubo un espacio, un silencio como de un año. Y necesitaron algo. Yo no saqué a la luz los que me hicieron. Y usted que me mandó preso dos veces, ¿me viene a decir esto? ¿Me viene a pedir un favor? Le digo, pero ¿cómo no? ¿En qué lo puedo servir? Aquí, 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 aquí. Y se acordó del día cuando su papá, que era ciego, oramos por él y se sanó. Se acordó del día que su papá tenía un virus que no lo podían tener en el hospital porque no identificaban qué virus era. Y no podían cortar con nada la diarrea. Y le ungimos con aceite dos veces y se sanó. Y mientras ungimos con aceite, Dios no solamente le sanó el virus de la diarrea, sino que también le abrió los ojos y le sanó. Luego vino la gente al centro médico y estuvo dos días viendo y era una fiesta esa casita. Pero vino una persona al centro médico y le dio una inyección mal y lo mató. Ahora vino el momento que había que hacer la reducción del cuerpo. Y se acordaron que el pastor había hecho ese milagro. Entonces vinieron a decirme, mire, no se enoje. Hace rato que no hablamos, pero necesito hablarle. Yo le digo, con mucho gusto. Van a sacar los restos de papá, no sé qué hacer. Digo, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Digo, yo voy a estar ahí. Digo, yo voy a estar ahí.